Hola, buen día, ¿cómo estás? Hoy, primero de agosto, yo tomando mates voy por mi tercer termo. Primero de agosto, ¿qué hacemos o qué hace la gente? La mayoría de la gente, el primero de agosto, hay dos cosas que se celebran y se dan las dos en el mismo día. Mira, una es sobre los pueblos originarios, que es la famosa caña con ruda. Caña con ruda, tenemos que conocer cuáles son las propiedades de la ruda. Y vengo para contarte, por si no lo sabías, que originalmente no se preparaba caña con ruda como lo hacemos hoy. ¿Qué tiene la caña? Tiene mucho alcohol. Y la ruda, tenemos que saber las cantidades y cuáles son sus propiedades. Obviamente que no vamos a consumir la planta cruda, digamos, la planta pura, sino que esa caña va a estar macerada y va a extraer los principios activos o los beneficios que tiene la planta de ruda. Pero ahora te voy a contar sobre eso. En Argentina se practicaba este ritual primeramente en misiones y en corrientes. Se celebraba la pachamama y también se utilizaba la ruda, pero no con la caña. ¿Saben qué se utilizaba? Se utilizaban los higos de la tuna, porque son bien dulces. Se preparaban con, hacían como una melaza, se preparaban con miel y se maceraba la ruda ahí dentro. ¿Por qué? Porque habían descubierto todas las propiedades de la ruda, que es antiespamódica, que era antiviral, contra los resfríos y demás. ¿Y qué sucede? No solamente con la tuna, también lo preparaban con el chanear. Esas fueron las dos maceraciones, las dos preparaciones originales. ¿Cuándo se tergiversó todo esto? Con la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles, ¿qué pasó? Comenzaron, toda esta historia, digamos, todo este ritual se convirtió en otra cosa. ¿Por qué? Porque los europeos comenzaron a cultivar la caña para extraer el azúcar y el aguardiente. Entonces, a partir de ahí, se empezó a macerar en caña, como para hacerlo más fácil. Pero originalmente el consumo no era con caña. El consumo era con chanear, con las tunas o con algarroba. ¿Cómo lo tomaban? ¿Cómo lo tomaban? Siete sorbos. Tres tragos. Uno largo y un vaso completo. Imagínense que si hacemos eso con la caña, bueno, ¿qué pasa? La caña contiene alcohol, tiene una graduación alcohólica. Yo puedo estar bebiendo alcohol si soy hipertensa, por ejemplo, o si tengo problemas hepáticos. No, no es conveniente. Entonces, por eso les digo que nos tenemos que fijar qué es lo que estamos haciendo. Todo muy lindo de rendir tributos y demás. A la Pachamama. Yo soy una persona que, por ejemplo, a la tierra le brindo tributos todo el tiempo, ¿sí? Porque yo la alimento de alguna manera. La fertilizo con cosas naturales, con cosas que ella misma me da. Si nosotros miráramos a la tierra, ¿cómo trabaja la tierra? ¿De qué se alimenta la tierra? De lo mismo que produce. Hay muchas terapias también que podemos hablar sobre estos rituales, que hoy son terapias. O sea, siempre lo fueron, pero eso se perdió. Se perdió porque no se practica. De hecho, se puede hacer. En otras medicinas, por ejemplo, lo que se hace a la tierra es una orinoterapia. No se le tira a la planta directamente el orin. Cuando nosotros vamos al médico, para sacar la información nuestra y realizar y obtener un diagnóstico, ¿qué hace el médico? Nos analiza, ¿qué cosa? La sangre y la orina, porque así va a encontrar toda la información que necesita de nosotros. La tierra, lo mismo. Nosotros podemos regar la tierra con sangre, por supuesto que no lo vamos a hacer porque no vamos a estar sacándonos sangre para darle a la tierra, pero sí con nuestra orina. Eso va mezclado. En otro video yo se los voy a explicar. Entonces nosotros podemos regar la tierra, no las plantas. La tierra lo que va a hacer es aceptar todo eso. Y me va a devolver después en los cultivos y en la cosecha lo que mi cuerpo realmente necesita para volver al equilibrio. Así funciona la naturaleza, aunque no lo creas. No todo es pastillita, no todo es lo que nos venden. Decía entonces, siete sorbos, tres tragos, uno largo y un vaso. Bastante complicado. Hay una contraindicación que tiene la ruda. Si bien cuando se hace esto no se consume tanta cantidad, pero en el embarazo y en la lactancia no se debiera consumir. Ni alcohol ni la ruda. Y además lo que tiene que la ruda lo que hace es coagulante. Las mujeres que tienen una menstruación abundante, digamos, no deberían consumir esto. Ni la persona diabética si tiene alguna lastimadura. Entonces tenemos que fijarnos en eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué mezclaban el chañar con la ruda? A pesar de saber que la ruda es coagulante. Mezclaban la ruda con el chañar precisamente porque el chañar es anticoagulante. Entonces eso lo que hace es un equilibrio. Una planta coagulante y una planta anticoagulante. Mientras la ruda te puede provocar alguna hemorragia, el chañar te lo contrarresta. Porque es antihemorragico. Además que es antiasmático, antiespamódico y demás. Pero no era con caña ni con agua ardiente ni nada. Eran con el dulce de la tuna. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los higos de la tuna? ¿Qué hacían? Trabajaban sobre el sistema circulatorio. Entre tantas otras propiedades trabaja el sistema circulatorio y el sistema linfático. Entonces lo que hace es regular todo el sistema circulatorio. La sangre. Entonces, para mí es muy importante todo esto. Yo no voy a beber caña con ruda. Yo no voy a beber caña. Yo utilizo la ruda, pero de una forma adecuada. No la mezclo con caña ni con ningún tipo de alcohol. Que nada, esto de ponerle énfasis, digamos, a la caña con la ruda, se lo debemos a los guaraníes. ¿Sí? Así que bueno, nada, aprovecho para decirte que fertilices tu tierra, que la desvuelta, que la remuevas. No le tires cosas, no le tires cosas que no sean naturales, tirale de la misma fruta, verdura que vos consumís, los cargosos. Hace un compost, podés enterrar todas esas cáscaras, esas pieles, esas semillas, ¿sí? De las frutas, todos los restos de verdura. Y no te olvides de comenzar a podar todos aquellos árboles, ¿sí? Por ejemplo, el limón, que ya los limones que dan su fruto durante todo el año, ya por ahí tienen su florcita. Porque con esto del cambio climático que es provocado, por supuesto que es provocado por el hombre, logró que se adelanten los brotes, bueno, entre otras cosas. Así que bueno, podá tus plantitas, regalas, acaricialas. Pero no solamente hoy porque sea primero de agosto, sino que todos los días. Así que te mando un abrazo y después voy a volver con lo prometido que te iba a hablar sobre los beneficios, contraindicaciones también de las margaritas. Así que nos vemos más tarde. Chau, chau.